Oh, 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 oh Oh, 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 oh Les doy la más cordial bienvenida a los directivos que hoy nos honran con su presencia Doctor Honoris Causa, Juan Enrique Cadena Espinosa Director General del Colegio Simón Bolívar de Chilpancin, Huacén Licenciado Juan Enrique Cadena Trujillo Director de la Licenciatura en Educación Prescolar Doctor Juan Manuel García Jorge Subdirector Académico de la Licenciatura en Educación Prescolar Licenciado Francisco Javier Martínez Alarcón Coordinador Académico del Nivel Bachillerato Licenciada Joana Rebollán Morales Coordinadora del Nivel Secundario Licenciada Silvia Raimundo Arroyo Coordinadora del Nivel Primaria Licenciada Lidia Gómez Garín Coordinadora del Nivel Prescolar El Día de Muertos es una de las hermosas tradiciones más representativas de nuestra cultura mexicana Es por ello que el Colegio Simón Bolívar de Chilpancin, Huacén se viste de fiesta el día de hoy para celebrar nuestra hermosa tradición Acompáñenos en este programa que hemos preparado para ustedes Bienvenidos La celebración del Día de Muertos es una mezcla de culturas pues se remota en el culto hacia la muerte de los indígenas y a la cultura española impuesta durante la época colombiana El día 2 de noviembre se coloca un altar en honor a las armas que los visitan en los pies indígenas Se cree que el día 1 de noviembre es todos santos pues nos visitan las armas de los indígenas El 2 de noviembre es de los fieles difuntos y ahí nos visitan los indígenas El altar de muertos según los niveles tiene un significado distinto Cada nivel representa los mundos que el difunto debe atravesar para conseguir su eterno destino Si el altar es de dos niveles estos representan el cielo y la tierra Si es de tres representan el cielo, el monasterio y el infierno Y si es de siete representa el infierno La ofrenda del día de muertos debe tener varios elementos esenciales como les podemos ver aquí Cada uno de los siguientes elementos encierra su propia historia y tradición El agua Fuente de vida que se ofrece a las ánimas para mitigar su sed después de su largo recorrido y para que fortalezca su regreso La sal, elemento de purificación Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su vida de ida y de vuelta durante el siglo XXI Velas y veladoras Los antiguos mexicanos utilizaban rojas rajas de opotre En la actualidad se usa el sirio en sus diferentes formas Velas, veladoras o sedes La flama que produce significa la luz, la fe y la esperanza El guía Su flama ayuda a las ánimas para que puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar su regreso a su morado En varias comunidades indígenas cada vela representa un infarto Es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que la familia recibe En la época prehispánica, la veneración de la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petal y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiado en su recorrido al mitla que es el intramundo en la mitología mexica De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida con la creencia de que podría llegar a sentir algo El día de los muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de los difuntos a su hogar al mundo de los niños para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su amor En esta celebración del Día de los Muertos la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular ya que comprende diversos significados desde filosóficos hasta materiales Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de los Muertos que los indígenas realizaban Los antiguos mexicanos, mixtecas, texcocanos, zapotecas tlaxcatecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la generación de sus muertos al calendario cristiano la cual coincidía con el final del ciclo artícola de Noves principal cultivo alimentario de México Esta celebración se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre y cada año muchas familias se colocan ofrendas y a través de corajes o colores de cepasuchi papel picado, carabiertas de azúcar, pan de muerte algún gatillo que le gustaba a sus familiares en vida y al igual que en tiempos prehispánicos se coloca en cienso para armonizar el lugar Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer alcares sobre las lápidas lo que en épocas prehispánicas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte y al igual que en tiempos prehispánicos la tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra se debe esparcir pétanos de flores de cepasuchi y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que esas almas no se pierdan y lleguen a su destino En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos El día de muertos se celebra en todo México temiendo algunas variantes defendiendo la región o el estado La celebración del día de muertos es una mezcla de una devoción mística donde se conjuga lo religioso y lo pagano el miedo y la burla a la muerte se le hacen canciones la ridiculizamos en caricaturas y calaveritas y la devoramos los vivos en forma de dulce o pan Tenemos la participación del nivel secundaria con su ofrenda tradicional dedicada a la fundadora del Colegio Simón Bolívar de Chilpancinguacé la maestra María Consuelo Trujillo Marques Hola, buenos días a todos Mi nombre es Brisa Edín Salón Alarcón Soy de nivel secundaria A continuación les explicaré una breve reseña de nuestra especial ofrenda La conmemoración del día de muertos es apenas una muestra de la enorme riqueza cultural de México misma que nace de nuestro carácter mestizo identidad de la que debemos estar muy orgullosos Es de la época prehispánica que proviene de esta costumbre de realizar ofrendas que incluyen objetos de la grada del difunto y con la llegada de los españoles este homenaje a los muertos en México se comenzó a realizar los días 1 y 2 de noviembre como resultado de las costumbres católicas de esas fechas en que se solían rezar misas a las armas de los fieles difuntos Hablando de las ofrendas de muertos los componentes más representativos de estas son los siguientes Mantén negro como símbolo del voto y respeto a la memoria de los difuntos El agua que sirve para saciar la sed de nuestros seres queridos en su viaje a nuestro plano Los sigues y veladoras que se emplean para que sus almas puedan encontrar su destino y al colocarlas en cruce representan también los cuatro puntos cardinales de modo que se entrelaza la tradición católica y la prehispánica El papel picado colorido trabajo artesanal que simboliza el viento y añade un ambiente festivo al agua Asimismo la comida, fruta y pan constituyen la principal ofrenda a los difuntos quienes según la creencia toman la esencia de estos para comerla y reconfortar su espíritu Las calabritas de suca que son réplicas de los humanos son muy bien decoradas con varios olores y un papel con el nombre de los seres El popal y el cien son en conjunto a la base de las flores lo que sirve en que guía a las almas y a la frena la sal que es un elemento de purificación y ayuda a que el cuerpo no se corrompa en su viaje y en la actualidad se incluyen los dulces típicos como la calabaza y el tejocote las bebidas alcohólicas predilectas de los difuntos así como artículos que usó en vida y su retrato Hola, buenos días Mi nombre es Rodrigo Paso Soy de nivel secundario Esta ofrenda la dedicamos con mucho cariño a la licenciada María Consuelo Trujillo Márquez A continuación les daré conocer su biografía Nació en el año 1953 en el estado de Michoacán y muere en 2010 en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos Guerreos Inicia su sexto de licenciatura en la Universidad Autónoma de Guerreos de donde ingresa como licenciada en Economía en la ciudad de Chilpancingo obteniendo el título el 15 de junio de 1993 fundadora del proyecto de Simón Bolívar se caracterizó por ser una persona emprendedora y por estar en la memoria académica participando de manera activa en el micrófono en política pública en 1995 con reconocimiento del nuevo comandante del estado de Guerreo licenciado Rubén Pírez Valter además participó en el Cobra y Grupo de Desarrollo en el año 1999 convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo perteneciendo al gobierno del estado de Guerreo tuvo una destacada participación con la Asociación de Economistas Tumucanas asociación civil y en el Congreso de la Vox Carnaño y Ciscusaqui 1999 concentró su participación coadyuvante en el decimotercer Congreso Nacional de Economistas en el año 2000 organizado por el Colegio Nacional de Economistas asociación civil en el aspecto profesional educativo obtuvo su maestría en evaluación educativa en el año 2007 en el Colegio Simón Bolívar la experiencia en la economía y la política pública le permitió desarrollar diferentes actividades en la función pública desempeñándose como responsable de la Secretaría de la Mujer en el municipio de Silpancingo de Los Bravos así como regidora de educación en el mismo municipio lo del trienio del licenciado Mario Moreno Arco durante el periodo 2005-2008 teniendo como prioridad el respeto a los derechos de la mujer chilpancingueña y guerrerense siempre le gustó el orden y la limpieza la caracterizaba su humildad y sencillez valoraba mucho a las personas siempre recordada por su comodidad escolar con un gran afecto y admiración actualmente una escuela telesecundaria ubicada en la colonia 4 de Abril lleva su nombre escuela telesecundaria María Gonzalo Torquillo Marques sus platillos favoritos eran el mole verde con tamale los chepos tamales de elote bañados con queso, crema y salsa verde aporreadillo acompañado con queso fresco atole blanco con torrejas chocolate abuelita café de grano tequila y coronitas gracias que se escuchen la pausa para la violencia criminal por su participación una parte esencial de esta tradición es la visita a los cementerios ya sea de día o de noche las familias acuden en forma respetuosa y colocan arreglos florales y velas sobre las tumbas para así mostrarle a las almas del camino como regresar a casa además de estas visitas es común que en las casas edificios y espacios públicos sean colocados los altares de muertos u ofrendas como reconocimiento a uno o varios difuntos colocando sus alimentos preferidos pan, fruta, flores y velas dependiendo cada región tenemos la participación del nivel bachillerato con su ofrenda titulada la calavera garbancera salida a la calavera garbancera salida a la calavera salida a la calavera salida a la calavera llorona cuando el paseo salida a la calavera garbancera la calavera garbancera nombre original de lo que hoy conocemos como la catrina José Guadalupe Posada al realizar calaveras como crítica hacia los garbanceros así se les llamaba a los indígenas de origen europeo que pretendían ser de este origen años más tarde Diego Rivera le da vida y color a lo que es la calavera y decide nombrarla la catrina en México cada año se celebra el día de los muertos una tradición que honra a los que han ido y como es costumbre para darle la bienvenida a nuestros difuntos se realiza un altar no sé que tienen las flores yo no miro las flores y el campo santo no sé que tienen las flores yo no miro las flores y el campo santo que cuando las mueve el viento lloró y no aparece que están llorando que cuando las mueve el viento lloró y no aparece que están llorando el altar contiene elementos que no pueden faltar como lo es la flor de Sampasichir la flor de terciopelo y la nube son símbolos de la festividad por sus colores y aromas adornan y aromatizan el lugar durante la estancia para que el alma se contenta el agua esta es la fuente de la vida se ofrece a las ánimas para que calmen su sed después de su largo recorrido la sal esta representa la purificación sirve para que el cuerpo no se corrompa las velas y las veladoras estos simbolizan la luz y la fe guían a las ánimas para que puedan llegar a su antigua morada sin ningún problema el copal e incienso estos se utilizan para la limpia de la casa y los malos espíritus y así el alma puede entrar a la casa sin ningún conflicto el pan este está relacionado con el acto de compartir su forma circular hace referencia al ciclo de la vida la bolita del centro representa el cráneo del difunto y las tiras en cruz representan los huesos de la persona la foto del difunto esta representa el alma que nos visitará de acuerdo a algunas versiones debe de estar escondida de forma en que solo se vea mediante un espejo esto dando a representar que el ser querido se le puede ver aunque sabemos que ya no existe o ya no está presente el mole este es un platillo especial con el que se agasajará el alma recordada y finalmente el licor este es para que el difunto recuerde los grandes acontecimientos y de esta forma pueda regresar visitarnos los huesos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí los huesos llevo en mi alma llorona que no se apartan de mí el primero de mi madre llorona y el lú timo que te rí el primero de mi madre llorona y el lú timo que te rí la muerte es democrática ya que al final le cuentas fuera morena rica o pobre todos terminaremos siendo una calavera de su Herzl y el华 y el lú que te rí Y me muero de frío. 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 ¡Gracias! 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 Este año será diferente, en muchos casos de manera virtual y en otros en la intimidad de sus hogares, que se han vestido de luto por la pandemia. Habrá muchas tumbas sin adornos y muchos muertos sin tumba. Muchos no podrán ir a ver a sus muertos y muchas ánimas tal vez no encuentren a sus familias. Sin embargo, hagamos una fiesta de vida y no de tristeza. ¡Honremos a todos los mexicanos que han partido este año sin olvidar a ninguno! Como último número, tenemos la intervención del director general del colegio, el doctor Honoris Causa, Juan Enrique Cadena Espinosa. ¡Gracias! Empezamos con el mes de Conaria, un trabajo excelente, una gran sorpresa. Gracias, como hicieron la presentación de su ofrenda. Muchas felicidades a la colegadora, Luana, a todo su personal de apoyo, a los docentes y a los alumnos que también participaron también en la secundaria. Muchas felicidades en el nivel de... ¡Un aplauso para la secundaria! ¡Bien! En el nivel de la actividad, también una ofrenda espectacular, con la caprina gigante, las caprinas que acompañaron, la compañera alumna que captó con cargoso, y muy bien presentado también en la aplicación de la ofrenda del nivel de actividad, con muchas amigas, al colegador, a su patrón, por su participación, a todo el personal de apoyo y de... ¡Está trabajando así en el nivel de actividad comerciales! ¡Y mi reconocimiento por su dedicación, por su trabajo de... ¡A la Administratura de Educación Prescolar! ¡A la Administratura de Educación Prescolar! ¡A su patrón, doctor Juan Manuel, muchas gracias! Una excelente presentación, totalmente diferente, no lo habíamos visto, muy bonita la presentación desde la forma en que se representa el altar, y todas las explicaciones de cómo se hacía en los ritmos centrales, la explicación también en un dialecto, también el bailarle, de una forma espectacular y totalmente diferente a lo que habíamos visto. Muchas gracias a los alumnos y alumnas que participaron, mi reconocimiento y mis felicitaciones por su participación y su colegable, tan espectacular. Felicidades a todos y muchas gracias por acompañarnos. Con pandemia o sin pandemia, la parca no espera. Si no quieres tener tu calavera, procura no salir fuera. El Colegio Simón Bolívar de Chilpancinguacé agradece su presencia a este programa, deseando felices tradiciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.